Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar la caña que uso para pescar en el río Me le estaban preguntando los días anteriores Esta caña es la Shakespeare Sturdy Stick De un solo tramo, una sola pieza Así que súper resistente, ideal para peces del río Tiene también, como pueden ver, anillas reforzadas Muy buena Una caña bien compacta Es corta, su tamaño es 6 pies, más o menos 1,80m Su acción es media Así que ideal para cargar peso, más o menos de 60 gramos a 120 gramos Ideal para pescar con carnada La ventaja también es que tiene un mango que no esté muy largo Así que muy fácil a manejar Tanto para pescar de fondo que también para lanzar Parece una excelente caña También tiene acá esta ruedita que permite ajustar varios tipos de carrete Se puede tanto poner un carrete de bay, de casting o un carrete de spinning En realidad sí, bien práctica Así que es la caña Si hay otras preguntas y dudas, dejen sus comentarios Les contestaré con mucho gusto Y no olviden suscribirse al canal para ver más videos de pesca y más tutoriales Y nos vemos muy pronto Muchísimas gracias Hasta luego